Música Todos tenemos un don y podemos ser útiles. A algunos les puede llevar la vida a descubrirlo. Yo encontré mi lugar en la cocina. Trabajo por los demás y soy feliz. Son gestos divinos. Pequeñas felicidades de todos los días. Dulces tentaciones. Música Hola, ¿cómo están todos hoy en ese día tan especial que vamos a hacer? Un Stolen. Vamos a hacer una corona de Navidad. Que ya está preparando al ama de casa para ese día tan importante de la fecha. Especialmente, que lo es que es Navidad. Entonces, vamos a preparar un Stolen muy casero, que tiene 250 gramos de harina, 80 gramos de azúcar, 80 gramos de manteca, ralladura de limón, una pizca de sal. Y lo se pone sobre la mesa. En el centro se va a preparar la levadura. En este caso ya está levada, porque se necesita una preparación, un levado especial, que es la espuma de levadura. Que tiene 40 gramos de levadura. Que tiene una pizquita de azúcar y un poco de agua. Que se llama la masa espumante. Música Luego se le va a agregar un huevo y una yema. Música El Stolen, o sea, todos los panes de navideño, se debe tratar de evitar la leche, en lo posible, porque se pone ácido. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que me hace falta para hacer la masa, se agrego un poquitito de agua. Música Por ejemplo, si los huevos son un poco grandes, alcanza con el huevo y la manteca. Música Y con la espuma de levadura. Música No debe ser una masa blanda, más bien consistente, porque si no, se desparrama el Stolen, porque tiene que ser una Stolen que tiene que ser cuerpo. Música Por ejemplo, por ejemplo, usted lo puede preparar, digamos, un mes o dos meses antes del tiempo de navidad. Y lo meten en el freezer. Así tiene más sabor. Música Bien amasado. Música En Suiza, por ejemplo, y en Alemania, un regalo especial que tienen los suizos y los alemanes es el Stolen, para navidad. Algo muy típico y bien empaquetado. Música Bien, bien amasado. Música Bien, lo que he agregado yo de agua, esta vez dos o tres cucharadas. Música Cuando la masa ya no se pica en la mesa, es señal que está terminada. Música Yo puedo hacer dos cosas ahora. Armar el Stolen y dejarlo levar, más o menos una hora, una hora y media. O dejar la masa, levarla, después repetir la operación y armar el Stolen. Pero hoy yo lo voy a hacer distinto, porque el amo de casa hoy día siempre está curado. Entonces, puede armar el Stolen, lo deje levar y puede hacer unos otros trabajos. Para armar el Stolen, lo espolvoreo con harina. Abro la masa. Con la mano. Y aquí encima, yo voy a poner 60 gramos de pasta sultana. Y aquí encima, la picorita, cáscaras, almendras, nueces. Y otra cosa importante del Stolen es la mezcla de la fruta. No se debe amasar. La preparación es así. Ustedes aprietan. Porque si yo empiezo a amasar, se me desparrama toda la fruta. Bien apretadito, para que la fruta se va penetrando en la masa. Y luego, yo pongo una sobre la otra. Y a medida que lo estoy doblando, yo la aprieto. Porque si yo la pongo así, parece un relleno. Y no es un relleno. Así que la fruta se va integrando. Y se hace un rollo. Cuando está hecho el rollo, se le estira. Únicamente la tres cuarta parte. De un solo costado. Esa es la forma del verdadero Stolen. Se lo pinta esta parte con un poquito de huevo. Y se lo dobla a la tres cuarta parte. Esa es la forma de hacer el Stolen. Luego, con mucho cuidado, por ejemplo, lo levanto. Con las dos manos. Y se lo pongo acá. ¿Y qué es esta forma? Es la formación del Stolen. Ahora se deja elevar. Por lo menos, 30 minutos, 35 minutos. Depende. Por ejemplo, se hace mucho color en verano. Eso en 20 minutos ya está elevado. Por ejemplo, yo tengo el horno que está tibiecito. Entonces, ahí lo pongo. Porque necesita un calorcito. Pero no un calor suerte, sino algo muy suave. El horno está tibio. Y apagado. Y así se deja que está bien, bien a punto. Los platos dulces preferidos para mí es el afelstrudel, el afeljúgen, o sea, el tarte de manzana, y el del linsertorte, y después la selva negra. Ahora voy a ver si está elevado. Miren cómo está. Está bien. Ahora se pinta con huevo. Y se le pone a cocinar en horno muy, muy suave. En ese sentido vamos a prender el horno. Se pinta con huevo. El stollen es uno de los presentes que más se utiliza en Europa para los regalos. Generalmente lo vuelve con celofán. Se le pone una ramita de muérdago o de abeto. Ahora, por ejemplo, lo vamos a poner a cocinar en horno, pero muy, muy suave. Generalmente un stollen tiene que estar 25 a 30 minutos. Tiene que cocinar lentamente, porque como tiene mucha fruta y tiene bastante manteca, es pesado. Por eso hay que cocinarlo lentamente, si no queda duro y pelmazado. En algunos minutos ya vamos a sacar el stollen. Y mientras tanto vamos a preparar el glaseado. El glaseado va a ser de 4 cucharadas colmadas de azúcar impalpable y tanto licor hasta que se forme una pasta untable. Se va agregando de a poco el licor. Los suizos, por ejemplo, y los alemanes en Europa, no lo bañan el stollen con un glaseado, sino lo pintan con manteca derretida. Para un stollen grande de un kilo se derrite 150 gramos de manteca derretida y lo van pintando y todo esto lo absorbe el stollen. Y sobre ese stollen untado o pintado con manteca derretida se espolvorea todo con azúcar impalpable. Cuando ese se seca y queda arriba una trocita de más o menos de un centímetro. Eso lo puede hacer el europeo porque hace mucho frío, pero aquí no se puede hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, se glasea con un glaseado, sea de fruta o sea de un licor. La consistencia. Ahora le voy a sacar el stollen. Tiene un perfecto color. Está a punto. Lo sacamos de la placa. Con mucho cuidado. Se pinta con el glacé mientras que está caliente. Dale, así queda un buen brillo. Por ejemplo, si las amas de casa que me están observando están pensando ya el stollen que van a hacer para Navidad, yo les aconsejo, el stollen cuando está semi tibio, le empaquetan en papel de aluminio y lo guardan sin el glaseado en el freezer. Lo sacan, digamos, el 24 de la mañana, lo dejan que se descongele y luego lo glasean con un glacé caliente. O sea, el glaseo caliente es un almíbar a punto de consistencia mediano. Y luego ahí adentro le ponen el sabor que quieran. Eso es para preparar elegante y secadamente. Así no tiene tanto trabajo el mismo día de Navidad. Un glaseado de cuatro cucharadas colmadas de azúcar impalpable alcanza justo... No me sobra nada. Fíjense el brillo que le da. Ahora para la presentación. Vamos a decorar. Con algo verde. Algo que tenga un poco de olor. Eso depende de lo que uno tenga también accesible en ese momento. Vamos a hacer algo muy especial para la mesa navideña. Que es una estrella. Esa estrella puede ser salada o dulce. Entonces aquí tenemos... 250 gramos de harina. 100 gramos de manteca. Ralladura de un limón. 250 gramos de harina con un pisco de sal. 80 gramos de azúcar. Tenemos la levadura madre que lo tengo ya preparada porque se hace con 40 gramos de levadura que se mezcla con media cucharadita de azúcar. Hace que está blandita y luego se va agregando un poco de leche tibia o agua tibia formando una masa blanda como si fuese la masa de panqueque. Se espolvorea con harina y se espolvorea con harina y se la deja elevar. Cuando está bien repuntada, se agrega. Y eso lo tengo ya... Cuando está bien reventada, se sabe que está ya lista. Más agregando dos huevos. En caso que ustedes ven, cuando el huevo tiene mucha clara, se agrega una yema para que la masa no resulte muy blanda. Porque hay huevos que tienen mucha clara y al agregar mucha clara, se ablanda la masa. Entonces agrega un huevo y una yema. Y 100 gramos de manteca. Se empieza a trabajar. No olviden nunca la masa de levadura, una pizquita de sal. Porque la sal ayuda más el sabor. Primero con una mano y luego con las dos. Aquí me hace falta un poquito de agua o un poco de líquido. El origen de la estrella de la verdad es suizo y alemán. Bueno, ¿qué es lo que pasa al preparar la mesa navideña? La gente, esa mente, toda la gente en la sociedad, es la mesa lo prepara en estrellas, en la forma de láminas, navideñas, hojas, para que todo tenga un sentido navideño en la mesa. Puede ser una estrella rellena, puede ser una estrella simple, como le vamos a hacer ahora un simple de pan, que lo acompañan con fiambre. Puede ser una estrella que tiene adentro con frutas. Todo eso es una estrella, pero el armado es muy interesante. Ahora, por ejemplo, ven la masa, bien, bien sedosa. Ahora yo voy a cortar siete bollitas. Y se arma sobre la placa. Se abre sobre una placa embantecada. Siete bollitos. Los bollitos vienen redonditos. Se pone uno en el centro. Y eso se arma con los dos dedos y el huequito de la mano, del palo de la mano. Y bien, bien redonditos. Y eso se va poniendo todo alrededor del primer bollito. Se deja un poco de espacio. Para que pueda elevar. El reche de la masa, corto triángulos. Necesito seis triángulos. Bien parejitos. 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 Esos triángulos se van a poner entremedio de los pancitos. Ahora, por ejemplo, cuando estén así, yo trato de aplastar los pancitos, un poquitito. Para que todo eso se unan. Con el resto que me queda, es para la decoración. Ahora, por ejemplo, tengo armado la estrella. Ahora se pinta. Se pinta con huevo. Y luego se pone sobre cada triángulo un botoncito, un pancito chiquitito. Y uno en el medio. Ahora se pintan todos. Y se espolvorea con amapola, semilla de amapola. Los pancitos del centro. Y las otras se espolvorean con azúcar. Hay mucho cuidado al espolvorear con azúcar, para que no llegue a la placa y no se quema. Y tiene un sabor quemado. Así la estrella armada se deja elevar. Es bien, bien elevada. Luego se cocina primeramente en horno suave. Y luego se aumenta el calor para darle un buen color doradito. Esa sería una estrella de pan para la mesa de Navidad. Ya lo dejamos elevar. Más o menos 25 a 30 minutos. Así que ahora podemos elevar en un horno suave, suave. Ahora elevó. Estaba 25 centímetros en el horno. Ahora le ponemos en el horno a cocinar. En fuego suave. El orden y la organización en la cocina. Es de mucha importancia tener buenos bols, buenos platos, buenas tablas. No de mucha cantidad, pero buena calidad. Al lavarlos y utilizarlos deben ser colocados siempre en su mismo lugar. Así no se desperdice el tiempo. Terminó la cocción de la estrella. Lo vamos a sacar. Lo deshundamos. Siempre con ayuda de los cuchillos para que no se rompa. En el próximo programa vamos a hacer la masa de grumos para la típica tarta suiza-alemana. Para mí fue toda una sorpresa poder entrar, hacer un apostolado a través de la televisión. Fue como si fuese una apertura. De una hermana de la congregación se va a meter en la televisión para hacer un apostolado o una misión. Yo prefiero quedar humilde y hacer el trabajo humildemente. Especialmente, como dijo la madre, ayudar a los cuales nadie ayuda. Especialmente a esta gente humilde y darle una salida en su vida. Y con eso pueden vivir. Uno trata de sobrenaturalizar las cosas materiales y especialmente las manos que Dios nos ha dado. Entonces digo yo, ¿cómo yo puedo poner en práctica mis manos para hacer la gloria de Dios? Gracias. Gracias.